señoras y señores con chepito el niño de la sonrisa alegre y por qué te reís tanto porque te reís tanto y alegre anda modo playa con él y me llega que anda bien limpito mira vos andas mejor vestido que yo fíjate me llega con ese bling bling salta la cadena el reloj para que te parezcas a maco muy feo maco chepito contame porque estás alegre la arena y piedra los bloques ya están los mil bloques tenemos también varias bolas de cemento 15 más 10 25 más 7 32 bolas de ya vamos con todo papá pronto chepito tendrá casa nueva camita nueva novia nueva no está muy chiquito contame cómo te trata la vida es que le quería decir una cosa que el vídeo que hicimos un problema tuvo un problema y ahora qué pasó chepito lo metí a problemas con el vídeo y ya lo que pasó porque ahí se dieron cuenta miraron los vídeos que la gente que era sap y que o sea que los vecinos vieron el vídeo o mejor decís que la gente sapas y que te dijeron y ya hay ustedes no son los que dijeron que los otros éramos sapos ahí te dijeron y yo solo por el show pero te llamaron o sea te llamaron como te llamo la persona la persona una persona me dijo permite que haga una pregunta dígame le dijo que yo que ella pensaba que yo le estaba diciendo sapas pero no era así era otro sapo diga usted le ha dicho no amiga no era usted eran otros sapos le ha dicho eran unos que estaban en una terraza como le dijiste en una terraza yo le dije porque a ella no le dije yo oíme quiere que estos vídeos lo mira todo el mundo por eso hay que saber lo que dice uno fuerte reclamo le hacen a chepito porque dijo que pero es cierto chepito que aquí los vecinos es complicado si hombre ay dios mio chepito aquí tiene un calzón amarillo rojo ya se da cuenta a todo el mundo dios mio chepito vale por lo más yo no enseño mi boxer porque van a andar diciendo que bueno que boxerando negro van a decir que es amarillo chepito es que uno no se puede hacer nada aquí nada notibomba el barrio la primavera el barrio de los calvos la sapera la sapera no me chepito chepito saludame saludame a una amiga hombre que quiere mandarte quiere mandarte ropita y zapatos la amiga Lesslie Godoy hasta Nueva York saludame y que número calzas de sandalia vos 22 22 de 32 32 de sandalia y de pantalón 22 y de camisa 10 10 la camisa y de de los calzoncillos si los calzoncillos que calzoncillos usa vas a ver ah que número es porque no trae el número ah no trae el número normal tiene que ser para un niño de cuantos años de 10 para ponerte muñeco si si no me dijo una amiga chepito me abrió los ojos dice de este video he aprendido muchas cosas pero aprendí que santa ya no vive no y es cierto eso si y quien te contó esa falicia vos a mi me contaban mis tías como te decían que yo pensaba que existía pero eran mentiras que se vestían eran se visten yo me visto de santa también yo tengo mi traje de santa y más con esta barriga que me cargo más que la pego o no la pego con esta barriga que tengo ah si yo le pongo una barba blanca y el traje si no me voy a venir a regalar confites aquí entonces en este barrio llegó santa feliz navidad a mi niño voy a abrir yo la puerta como voy a abrir la puerta para verlo a santa a ver a santa ahí está hombre que chepito este escucha entonces hay que saber lo que dijimos chepes porque la gente todo lo agarra mal si pero yo le dije no hago con usted no hago con otras que estaban sapeando en una terraza es verdad que ella sintió el macanazo como que a bahia le estaba diciendo si y vos oye vos no mencionaste el nombre no yo no dije nada no le diste a los vecinos y aquel como veinte casas va cinto mil cinco mil imaginate imagina que tuviste el problema entonces si y que te dijo la gente cuando te miro en ese video no solo una me reclamo a mi ah que ella pensaba que yo le estaba diciendo a ella pero ella dije yo no soy sapa porque me es ella yo yo me alegro que a ustedes le ayuden ah pues a usted doñita le ha dicho a usted es otro sapo le habrá dicho si yo le mas grande le habrá dicho si yo le dije era sapo no sapa dije yo jajajajaja dios mio chetito por rapido y usted dijo veni veni como usted dijo veni veni y póntate me dije veni como ella me conoce por chaparro ah chaparro te dije el chaparro chaparro veni te quiero sacar de una duda ajá yo le dije ajá para que soy bueno me dije ella me dije ella no que queria hablar con usted que ahi sale un video que que salían que los vecinos eran sapos pero yo no dije el nombre vos que le dijiste yo le dije no fueron otros no mira y cuando alguien te reclame vos deciles no, antes de ir con Yel a mi no me dirían nada porque Yel dice que me pregunta cosas échame la culpa a mi, mira que a mi no me reclama y te querían verguear entonces Dios mio entonces ya no vamos a hablar ya no vamos a ir cosas entonces está cabrón este barrio de silencio mejor de silencio chepito y como vas en la escuela bien estás acá de buenas notas irás a pasar el grado como que no vas a ver y las notas pues y las notas uno sabe yo a estas alturas ya sabía si iba a pasar el grado no como te tanteas vos crees que el pasas o no pasas si va bueno y ya vas a salir ya pues el otro mes salen si trapo no si chepito pero vos siempre andas bien guapo bien mira bien bañadito verdad si otro rollo y te echas lución que te echas lución y que más te echas con luces y en el pelo que te echas crema crema hua lula es que pare muchachito pero todavía vos no no te llama la atención ni una niña no no estás pequeñito todavía no va ya no se para no te lo digas no te lo digas chepito dios mío todavía no se para el corazón vos como esta la cosa chepito no este chepito te la ves toda todavía no se para el corazón chepito no 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 me está bueno chepito ahí tienes que ser vos chepito si yo me chepito eh ni quiera dios como la canción no se me sube el colesterol todavía cuando te dije me paro pero el corazón así dije la canción ¿cómo dije la canción? cuando te dije me paro dije pero el corazón este chepito 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 que te iba a decir hombre y oíme y oíme y te gusta ir a la escuela o no porque fíjate que yo te felicito porque estás yendo a la escuela porque la mayoría de los niños de aquí no le gusta ir si si yo voy te gusta ir si a que horas te vas me levanto ves que mi mami los levanta a las 6 o a las 5 chepito ya con tu casita macizo si hombre macizo macizo de lujo para acá vas en la casita para el frente acá un corredorcito ahí va chepito para que miremos ahí nos echamos una coca coli mirando como bueno nosotros vamos nosotros vamos a hacer los sapos hoy en delante porque vamos a poner una ahí un corredorcito y viendo que culos pasan que culos nos pasan y una laguna y una laguna también una laguna que es eso laguna donde se meten los sapos ah una laguna también hacemos para los sapos está bueno chepito que es en ti por tu mamá vos querés mucho a tu mamá si porque la querés tanto porque si porque ella los crió los tuve en el brillante de los otros ajá que más cuando es el día de la madre que le das a tu mamá y vos le das un abrazo un beso que le decís que la amo que la amo le decís y tu mamá es muy cariñosa con vos te abraza te besa si o sea que eres mucho a tu mamá si pero es que tu mamá es de admirar porque es padre y madre verdad si ella le da buenos ejemplos a usted chepito usted nunca va a andar con mala gavilla oiga porque el que anda en mala gavilla es para casa chepito mire nada de tomar cosas malas no yo no tomo nada ni han no yo ni ni ando viendo que hacen los otros nada verdad si hombre sos bien portado chepito sos bien portado chepito nada que ver fíjate chepito que vos sos naciste de una de una espina y sos una flor porque tu papá ay 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 de él si no puedes decir cosas bonitas no solo cosas feas solo cosas feas y a quien te parece más vos a tu papá o a mamá a mamá y fíjate que ella está igualita la voz igual que ella y tu mami te hace comidita si que te hace mamá es arroz pollo guineo que es lo que más te gusta que te haga ella arroz arroz si con frijolito si no si hombre cuando trajeron la piel de la arena chepito no 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 ya a mi no me puedo pero hoy si va chepito si ya tienes el material vaya pronto y ya nos faltan las tablas las varillas la madera y las varillas es lo que nos hace falta chepito para arrancar hasta vos vas a pegar bloques si hombre vos voy al bañil si ayudarte ayudarte vos si no te da alergia como cristian urbino de trabajar no cristian urbino alergia a trabajar con el cemento si será que es haragán si hombre bueno chepito hablame a toda la gente bye 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 que significa bye bye que les vaya bien que les vaya bien adiós esa vez en inglés nos vamos con el mero chepito dije que todavía no se le para pero el corazón si el corazón saludos a todos